Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los biestables de datos y de cambio. Ya sabemos que los biestables nos sirven para almacenar un bit de información. Esta información puede ser de dos tipos. Puede ser bien información que utilizamos como estado para representar el estado del circuito, para saber qué eventos han ocurrido y en qué estado se encuentra nuestra alarma o nuestro circuito en general. Y por otro lado tenemos los bits que representan datos. Datos que queremos enviar a otro periférico o datos que representan números de operaciones aritméticas que estamos haciendo o lo que sea. Estos son los tres biestables que vamos a ver. Los biestables RS síncronos ya los conocemos y fundamentalmente los vamos a utilizar para representar el estado de los circuitos. Son los que ya hemos utilizado. Y en este tutorial nos vamos a centrar en los biestables de datos, los D, que me permiten almacenar datos. Y vamos a empezar con los biestables de tipo T, que me valen para ambas cosas, fundamentalmente para estado. Si nos fijamos, todos tienen un parámetro aquí arriba que nos permite establecer el valor inicial de estos biestables. Inicialmente, si no indicamos nada, van hasta la cero, pero los podemos poner a uno dándoles un valor a este parámetro. Vamos a comenzar con los biestables de tipo T. Y esta es la pinta que tienen. Tienen una entrada que se llama entrada T, por donde me viene un TIC. Y el funcionamiento es que cada vez que llega un TIC, por su entrada T, el biestable cambia de estado. Si inicialmente estaba a cero, al llegar un TIC cambia a uno. Y si está en uno y llega un TIC, cambia a cero. Es decir, simplemente está todo el rato cambiando de estado con cada TIC que le llega. Estos TIC me pueden venir bien de los pulsadores, o de los corazones, o de donde nosotros queramos. Pero es muy importante que sean TICs. Es decir, que tengan anchura un periodo del sistema. Porque si le metemos por aquí un pulso que es mayor de un TIC, lo que va a ocurrir es que va a haber varios cambios en el biestable a la vez. O sea, va a haber varios cambios seguidos. Y eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que solo haga un cambio cada vez que reciba un TIC. Por tanto, es importante que aquí siempre metamos TICs. Pues vamos a ver de manera práctica cómo funcionan estos biestables. Vamos a arrancar nuestro escenario. Vamos a partir de un escenario muy sencillo. Aquí tengo más cosas que iremos viendo más adelante en el tutorial. Entonces, vamos a partir de un escenario con un pulsador y con un LED. Aquí tenemos el pulsador de cambio. Aquí tenemos el LED. Y vamos a conectar un biestable de tipo T. Nos vamos aquí a biestables. Cambio. Este es el biestable tipo T. Y lo conectamos. Por su entrada 3 metemos el TIC que llega del pulsador. Y su salida la vamos a enviar a un LED para ver su estado. Sintetizamos el circuito. Control-U. Inicialmente está el LED apagado porque el biestable ha comenzado con 0. Y ahora, al apretar el pulsador, esto se pone a 1. El biestable ha cambiado de 0 a 1. Si ahora volvemos a enviar otro TIC, pasa a 0. Con otro TIC pasa a 1. 0. Y veis que cada vez que yo le doy, pues cambia de estado. Si quisiésemos que arrancase con el LED encendido, es decir, con el biestable a 1, pues lo que hacemos es que cambiamos su valor inicial. Le metemos aquí una constante. Y le indicamos que queremos que inicialmente, pues esté a 1. Si no indicamos nada, va a estar a 0. Pero si le pasamos esa constante, pues el circuito va a arrancar en 1. Y una vez que ha arrancado, cada vez que reciba un TIC, pues cambiará. Si ahora quitamos la alimentación o hacemos un RESET del circuito, pues vuelve a arrancar con un estado de 1. Pues bien, esto, esto en realidad, si os fijáis, funciona como si fuese un interruptor. Lo que pasa que el estado, en vez de con el interruptor, lo estamos cambiando con el pulsador. ON, OFF. ON, OFF. ¿Os recuerda a algo este tipo de botones? Estos son los botones que se utilizan muchísimo, que se denominan pulsadores de cambio. Aquí, por ejemplo, en el circuito de Scramble, este es el tipo de botones que se están usando aquí. Cuando aprietas una vez, se activa. Y cuando aprietas otra vez, se desactiva. ON y OFF. Pues estos pulsadores de cambio se utilizan muchísimo. Y por eso, como son como interruptores y los usamos mucho, he creado aquí un bloque. Os vais aquí a pulsador, pulsador de cambio, que contiene precisamente estas dos partes. Contiene un pulsador de TICS en serie con un BI-estable de tipo T. Y este sería el bloque. Entonces, lo ponemos así para que sea más sencillo. Por aquí le introducimos directamente el pin por donde está conectado nuestro botón físico. Y por aquí le vamos a conectar el LED para verlo. Y si esto ahora lo sintetizamos y lo cargamos, pues funciona como el circuito anterior. Esto está en cero. Le damos un 1. Cambiamos. ON, OFF. ON, OFF. Esto es un pulsador de cambio. Y con su parámetro de aquí, podemos establecer cuál es el valor inicial. Bueno, pues con esto podemos hacer cosas muy divertidas. Como, por ejemplo, podríamos implementar los niveles del circuito de Scramble. Pero en físico. Ahora ya sí. La parte de las puertas AND ya la sabíamos hacer. Pero nos faltaban los pulsadores. Pues bien, ahora podemos poner pulsadores de cambio que representan estos pulsadores de aquí. Cada pulsador de cambio lo conectamos a un LED para poder ver en un LED su estado. Luego ponemos aquí las puertas. Y para saber la salida de las puertas AND en qué estado están, pues conectamos aquí también los LEDs. Y luego, aquí al final, le conectamos un LED. Que si se enciende este LED, significa que el nivel está completo. El nivel lo hemos superado. Pero podemos conectarle, además de esto, pues un servo para indicar de una manera más divertida que hemos completado el nivel físico. Este ejemplo no lo tengo hecho aquí en vivo o en físico. Os lo dejo para que lo implementéis vosotros como ejercicio libre. Si os apetece, este nivel o cualquier otro nivel del circuito Scramble. Y si os he dejado aquí un vídeo en el que podéis ver, pues cuál sería el funcionamiento. Aquí están puestos los pulsadores. Cada conjunto de pulsador LED es un pulsador de cambio como el del circuito Scramble. Y luego hay aquí más LED, que serían los que representan el estado de las puertas AND. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo están los botones, están dados con puertas AND separadas. Aquí todavía no se ha activado ninguna puerta AND. Ahora se activa una puerta AND. Se enciende este. Aquí se enciende la otra puerta AND y con lo cual se enciende la última AND y hemos pasado nuestro nivel del circuito Scramble. Si ahora le cargásemos aquí el nivel 2, pues podríamos jugar físicamente al nivel 2 del circuito Scramble. Esto os lo dejo como ejercicios libres por si queréis tener más bitpoints. ¿Qué más cosas hacemos con los biestables T? Pues otra aplicación que tienen, una es el pulsador de cambio y otra aplicación que se usa mucho con los biestables T es como divisores de frecuencia. Esto es algo que nosotros ya hemos hecho con lo que conocíamos de los bloques tortuga. Vamos a ver ahora cómo podríamos implementar un bloque de estos de tortuga. Y la idea es muy sencilla. Vamos a partir de un escenario que ya conocemos. Tenemos aquí un corazón que me emite ticks cada segundo, cada mil milisegundos. Para poder visualizar estos ticks, aquí cambiamos su anchura con un temporizador. De manera que esto lo que me genera es una señal de un hercio que está durante medio segundo encendida y durante medio segundo apagada. Es decir, el LED parpadea con frecuencia de un hercio y lo podemos ver en el LED. Y por otro lado, esta señal, estos ticks, se los vamos a pasar a un biestable tipo T. Vamos a ver lo que ocurre. Entonces ahora... Vamos a crear nuestro escenario. Aquí tendríamos los dos LEDs. Vamos a ponerle... Aquí tendríamos un LED. Un LED que es el que va a parpadear a un hercio. Y tenemos otro LED que es el que va a parpadear a la salida del... Del biestable. Del biestable T. Entonces veis que este parpadea a un hercio y este está parpadeando justo a la mitad de la frecuencia. Es decir, que con el biestable T hemos dividido la frecuencia. Entonces ahora si conectamos varios biestables T en cascada o en cadena, podemos dividir la señal igual que hacíamos con la tortuga. Pero hay que tener un poquito de cuidado. Y es que, como os he comentado antes, para conectar biestables T por la entrada T del biestable, hay que meter ticks. Si metemos un pulso que es mayor de un tick, lo que va a hacer es que se va a poner a oscilar constantemente. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hay que mandarle un tick por cada cambio que queremos que hagamos. Y la salida del biestable T no es un tick. Entonces para hacerlo compatible, metemos un elemento nuevo que se llama un detector de flancos. Que esto lo tenéis aquí. Tenemos detectores de flanco, tanto de detector de flanco de bajada como de flanco de subida. De forma que cada vez que llega un flanco, un cambio de 0 a 1, se me genera un tick. Y por aquí ya sí que me sale un tick, que este sí que se lo puedo enchufar a mi biestable T. De esta manera, esta combinación del biestable T con el detector de flanco, esto sería lo que hemos usado hasta ahora en los tutoriales como el bloque tortuga. Lo que pasa que por aquí lo que me sale es un tick. Y estos bloques ya sí que los podemos encadenar. En este caso, como tenemos este bloque y luego un biestable T que ya va conectado al LED, pues vamos a tener una división entre cuatro. El primer bloque, esto me divide la frecuencia entre dos y este biestable T me divide entre dos y ya lo mostramos aquí en el LED. Vamos a sintetizar el circuito para ver el ejemplo. Entonces, ahora, la frecuencia de esta es cuatro veces más o lo que es lo mismo, el periodo es cuatro veces mayor que el periodo de esta señal. Y de esta forma, pues los podemos ir encadenando y ya sabemos, sabríamos hacer, sabríamos implementar nuestro bloque tortuga que me divide las frecuencias. Pues esas son las dos aplicaciones típicas de los biestables T. Por un lado, hacer los de construir los pulsadores de cambio y por otro lado, hacer divisores de frecuencia. Vamos a ver ahora los biestables tipo D, de datos, que estos son importantísimos. Y vamos a empezar con, pues entendiendo cómo funciona el biestable D. Y es que su funcionamiento es muy sencillo. Tenemos por aquí una entrada que es por donde me viene el bit de datos que queremos capturar y tenemos una entrada de TIC que me indica cuándo queremos capturar el dato. Es decir, especificamos dos cosas, el dato que queremos capturar y cuándo lo queremos capturar. Y luego tiene la típica salida de los biestables y, por supuesto, el parámetro inicial. En esta animación podéis ver cuál es el funcionamiento. Si llega un 0 y llega un TIC de captura, pues se captura el 0. Si llega un 1 y llega un TIC de captura, se captura el 1. Y aquí lo mismo, es muy importante que esto que llegue por aquí sea un TIC. Si enviamos un TIC de una anchura mayor, pues entonces se hacen dos capturas seguidas. Entonces, es importante que siempre sea solo un TIC de una unidad de anchura. Pues vamos a ver de forma práctica cómo funciona este circuito. Aquí tengo ya... Aquí tengo el ejemplo. Vamos a preparar el escenario. Vamos a volver al de antes. Quito este LED. Le ponemos un pulsador. Y lo que tenemos aquí es un billetable D en el que su entrada de datos nos llega un 1 fijo y por su entrada de captura le estamos conectando un pulsador. De manera que al apretar el pulsador capturaremos el dato que llega por la entrada. Que en este caso es un 1. Con lo cual, el LED se nos va a encender. Control-U. Sintetizamos el circuito. Inicialmente el dato que hay almacenado es un 0. Al apretar el botón de captura se captura lo que llega por la entrada que es un 1. Si le volvemos a dar pues se nos sigue capturando el 1 fijo de la entrada y se mantiene el LED a 1. Si inicializamos el circuito volvemos otra vez al 0 y le damos al pulsador se nos captura el dato. Bueno, este es el funcionamiento básico. Ahora vamos a empezar a hacer algunos ejemplos más. Ahora, en vez de un 1 fijo vamos a capturar un dato que nos venga de fuera. Por ejemplo, un dato que nos venga de un interruptor. Este sería nuestro circuito. Vamos a ponerlo así. Veis que ahora es lo mismo pero tenemos un interruptor conectado a un LED para poder ver cuál es su estado y el pulsador de captura. Entonces ahora capturaremos 0 y 1. Vamos a cambiar el escenario. Vamos a ponerle aquí nuestro switch para que me indica cuál es el dato que queremos meter, capturar un 0 o un 1. Y aquí le vamos a poner el botón de captura cuando queramos capturar y aquí vamos a poner por ejemplo en este vamos a ponerle el que aparezca ahí la salida del biestable. Pues bien, sintetizamos este circuito lo probamos y inicialmente aquí en el LED vemos el estado del pulsador 0, 1 perdón, del interruptor. Este es el dato que queremos capturar. Vemos que el biestable no captura nada. Está apagado. Tiene un 0. Tiene almacenado un 0 de la captura anterior la captura inicial. Ahora lo ponemos a 1 y si le damos al botón de capturar este 1 que estaba aquí se me copia en el biestable. Si ahora el interruptor lo cambiamos ¿veis? Este almacena un 1 hemos capturado un 1 pero por la entrada puede seguir viniendo un 1 o un 0. Vamos a capturar un 0. Le damos aquí capturar y el 0 que está aquí se me pasa aquí y el biestable me guarda un 0. Si le volvemos a dar pues se captura otro 0 otro 0 ahora capturamos un 1 capturamos un 0 ¿veis? Así así es como funciona el biestable almacena un 0 o almacena un 1. Bueno pues esto es con un bit pero normalmente en nuestros circuitos los datos que guardamos son datos que tienen más de un bit se transmiten por buses es decir que son varios cables que van en paralelo ¿Cómo hacemos para almacenar varios bits? Pues ponemos biestables en paralelo es decir por ejemplo esta de aquí vamos a hacer este circuito vamos a a partir de ahora vamos a trabajar siempre con datos de 3 bits porque para hacer unos escenarios sencillos pero esto sería igual para trabajar con datos de 8 bits y de 16 bits yo aquí os quiero enseñar cómo funcionan los biestables entonces vamos a capturar un dato de 3 bits este dato de 3 bits me va a venir por 3 interruptores externos y vamos a tener aquí los biestables que van en paralelo y cada uno de ellos captura un bit captura la información que viene por uno de los switches además lo sacaremos por los LEDs para ver su estado y además lo sacaremos el valor almacenado aquí el número lo vamos a mostrar en decimal en un display de 7 segmentos bueno pues lo primero vamos a preparar el escenario vamos a colocar nuestros switches por donde vamos a introducir el dato en paralelo el dato que queremos capturar de 3 bits vamos a a ponerle el botón de captura que sería aquí y vamos a ponerle también los LEDs para ver en binario el valor que hemos capturado lo vamos a poner por aquí lo vamos a ver en binario y lo vamos a ver en decimal en el display de 7 segmentos entonces os enseño el funcionamiento de esto lo vamos a sintetizar control u lo cargamos inicialmente tenemos un 0 a ver si se ve mejor tenemos un 0 introducimos el dato por ejemplo vamos a meter un 5 el 1 0 1 y ahora le damos al botón de capturar que esto sería como la tecla enter le damos al enter se captura el dato y aquí me aparece en binario y aquí me aparece el mismo dato pero en decimal que sería el número 5 metemos otro número el número 6 lo ponemos en binario enter se me mete dentro lo vemos en binario y lo vemos aquí en decimal otro número el 7 capturar 7 si le damos más veces pues capturamos el mismo 7 no veríamos aquí ningún cambio ahora lo voy a poner todo a ceros y capturamos el 0 pero fijaos si yo capturo por ejemplo aquí ahora el 2 este 2 está ya dentro de mi circuito está almacenado los biestables si yo ahora cambio las entradas por aquí otro dato mi circuito está recordando ese 2 lo tiene almacenado precisamente para poderlo mostrar ahí en el en el display de 7 segmentos y otra cosa importante es que esta conexión en paralelo ponemos los biestables de en paralelo pero todos van conectados con la misma señal de captura de manera que todos capturan el dato a la vez esta agrupación de biestables de esta manera en paralelo es lo que denominamos un registro que ya lo veremos un poquito más en detenimiento en el siguiente tutorial en este yo quiero trabajar solo con los biestables vamos a empezar por lo más básico que es trabajar con los bits estos biestables de datos los podemos conectar de otra manera podemos conectarlos también lo voy a enseñar aquí aquí la wiki como siempre lo dejo toda la información detallada por si queréis ver un poquito más con más en detalle toda la información aquí lo podéis leer otro tipo de conexión que se puede hacer es lo que se llama conexión en serie o encadenamiento de biestables tipo D estos biestables tipo D sí que los podemos encadenar directamente porque su salida es una salida normal y su entrada es una entrada normal no son entradas ni salidas de TIC las de datos con lo cual los podemos encadenar así normalmente entonces fijaros lo que ocurre que si si los conectamos de esta manera imaginaos que inicialmente tenemos en este biestable llega un 1 y lo capturamos pues este 1 se va transmitiendo de un biestable a otro es decir va viajando se va desplazando de un biestable a otro pero este es un desplazamiento físico es un desplazamiento que si pudiésemos ver el interior de la FPGA veríamos como físicamente se va cambiando este de este bit va se va desplazando bueno pues vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a ir desplazando cada vez que le damos al a un pulsador esto este ejemplo lo tengo aquí sería un desplazamiento de un número de 3 bits y lo que tenemos son los 3 biestables en serie encadenados cada uno tiene con su salida puesta conectada a un LED para poderlo ver la entrada el pulsador lo conectamos a todas las entradas de LOAD a la vez de manera que se haga todo simultáneamente y el el biestable de aquí el de la izquierda lo tenemos con un 1 está inicializado con un 1 y el valor que va a cargar cada vez que damos al pulsador es un 0 y el 1 lo va a transmitir al siguiente biestable vamos a comprobar su funcionamiento en mi escenario le damos aquí al control U lo sintetizamos y lo cargamos vemos que inicialmente tenemos aquí el biestable el izquierdo que vale 1 el resto están apagados y ahora cuando le damos aquí a desplazar vemos que se me desplaza al siguiente si le damos otra vez se me desplaza al siguiente perdonad le he dado dos veces y con el siguiente se vuelve a desplazar vamos a repetirlo que le he dado sin querer otra vez 1 2 3 ya si le doy más veces pues el dato ya se ha perdido y si lo inicializamos pues vuelve otra vez al comienzo esto es muy parecido a lo que hicimos ya con los temporizadores en los que los conectábamos en cadena y hacíamos que físicamente la información se fuese transmitiendo de uno a otro y claro podemos conectarlos también en anillo igual que hicimos con los temporizadores es decir podemos hacer que en vez de perder el último bit que el último bit vuelva a entrar otra vez por el al primer biestable de manera que creamos un bucle físico un bucle espacial un bucle en el que tenemos un 1 inicial que se va transportando de un biestable a otro y va constantemente dando vueltas esto lo podéis ver aquí en esta animación así sería como funciona partimos del 1 llegan los ticks pasa al siguiente al siguiente otra vez vuelvo al comienzo y así estaría constantemente desplazándose este bit vamos a hacerlo vamos a ponerlo en nuestro escenario vamos a ver la cámara y vamos a sintetizar el circuito y lo vamos a probar en real sintetizamos el circuito lo cargamos con el control u ahí tenemos nuestro valor inicial le damos una vez se desplaza otra vez le volvemos a dar y vuelve al principio y entonces cada vez que que recibe un tick realiza un desplazamiento hacia la derecha y así podemos estar eternamente bueno pues estas son las dos operaciones que os quería enseñar por un lado almacenar en paralelo y por otro lado realizar desplazamientos pues bien esta operación de desplazamiento es muy importante en electrónica y vamos a ver tres ejemplos de desplazamiento por un lado con los desplazamientos podemos hacer multiplicaciones por dos muy fácilmente y aquí lo podemos ver imaginaos que tenemos un número en binario el 0001 si lo desplazamos un bin a la izquierda me aparece el número 2 y si lo desplazamos una tercera vez es el número 4 es decir que cada vez que realizamos un desplazamiento a la izquierda de un número binario es como si lo multiplicásemos por dos y esto ocurre con cualquier número binario esto es lo mismo que cuando nuestro sistema decimal si tenemos por ejemplo el número 5 y y lo desplazamos a la izquierda sería como meterle un 0 por la derecha sería como multiplicar por 10 es decir en nuestro sistema decimal multiplicar por 10 es trivial es añadir 0 pues en binario si hacemos un desplazamiento a la izquierda es como multiplicar por 2 es lo mismo si añadimos 0 por la derecha pues estamos multiplicando por 2 bueno pues vamos a vamos a comprobar que efectivamente esto es así entonces partimos del circuito anterior en el que tenemos los biestables encadenados ahora hemos quitado el anillo ahora el bit final por aquí se pierde por aquí introducimos un 0 lo que pasa que lo que hemos hecho es que este número binario además lo vamos a ver aquí en decimal para poder ver mejor las multiplicaciones bueno pues vamos a vamos a poner nuestro escenario vamos a cargar nuestro nuestro circuito partimos de aquí ahora el desplazamiento es aquí a la izquierda inicialmente aquí tenemos ahora el número 3 que esto es en binario si le damos aquí al pulsador y lo y lo multiplicamos pues se multiplica y aparece el número 6 3 por 2 6 vamos a hacer otra prueba en este caso tenía los 2 bits iniciales vamos a ponerle este a 0 para hacer el ejemplo de la animación inicialmente ahora esto arranca con el valor 1 si le damos a desplazar una vez se multiplica por 2 obtenemos un 2 y si le damos a desplazar otra vez obtenemos un 4 claro como es un número 3 bits ya si lo desplazamos una vez más ya me sale un 0 ya no puedo representar más pero esto de multiplicar por 2 me es válido para cualquier longitud de bits que utilicemos este es un ejemplo del desplazamiento otro ejemplo súper importante la conversión de serie a paralelo que sería lo que tenemos aquí en esta animación y esto lo utilizamos mucho cuando nos comunicamos con los periféricos imaginaos que tenemos un periférico un sensor o algo que nos envía los bits en serie y esto suele ser muy típico porque normalmente queremos utilizar muy pocos cables para realizar las conexiones entonces imaginaos que aquí hay un cable de datos por el que el periférico me envía los bits de uno en uno no hay tres cables que vienen con el bit en paralelo sino que me los envía de uno en uno pues bien nosotros para trabajar con esos datos y visualizarlos por ejemplo en un display de siete segmentos necesitamos pasarlo a paralelo de serie a paralelo pues esto es lo que está ocurriendo imaginaos que el dato que me envía el sensor es el número 5 que en serie sería el 1-0-1 me envía el 1 luego el 0 y luego el 1 lo metemos en vías estables encadenados de manera que los vamos desplazando hasta que recibimos el dato en paralelo y luego lo capturamos para guardarlo aquí y aquí visualizamos el número 5 se capturaría y esto me permitiría luego recibir otro número vamos a ver cómo sería este circuito cómo lo podemos hacer aquí tengo lo mismo que os he enseñado aquí en el ejemplo por aquí entrarían los bits en serie que los vamos a simular mediante un pulsador de cambio y en un LED vamos a ver si me viene por el periférico me ha enviado un 0 o un 1 luego vamos a simular con otro pulsador metemos el botón de desplazamiento cada vez que le damos recibimos un bit y realizamos un desplazamiento y una vez que hemos recibido los 3 bits estamos trabajando con números de 3 bits para hacerlo más fácil le damos a un botón de carga y esta información que estaba aquí ya me pasa a estos 3 bits estables en paralelo y lo visualizamos en el biestable mientras lo estamos visualizando en el display de 7 segmentos podemos estar recibiendo por aquí otro valor bueno pues vamos a ver el funcionamiento de este circuito vamos a preparar el escenario tenemos que meter un pulsador más de carga aquí en mi escenario meteríamos aquí este pulsador de carga se lo vamos a poner por aquí así lo tendríamos entonces ahora cargamos nuestro circuito y vamos a hacer el ejemplo el mismo ejemplo que teníamos ahí en la animación inicialmente hemos recibido tenemos un 0 está todo inicializado a 0 con este pulsador de cambio establecemos el bit que me llega del periférico lo podemos poner a 0 a 1 esto sería como si fuese un interruptor me falta conectarle el el interruptor de desplazamiento que sería este entonces ahora imaginaos que me va a llegar primero me llega este bit lo capturamos ay perdonad le he dado le he dado dos veces un 1 lo capturamos lo hemos capturado por el de menor peso a continuación un 0 lo capturamos a continuación un 1 lo capturamos ¿veis? hemos capturado el 1 0 1 que sería el 5 y ahora lo pasamos a nuestros viestables en paralelo con lo cual ahora ya lo tenemos aquí almacenado tenemos recibido el número 5 ahora vamos a enviarle otro número por ejemplo el 4 que sería el 1 0 0 pues enviamos el 1 capturamos 1 0 0 veis que mientras lo recibimos aquí seguimos guardando lo que habíamos recibido antes que es el 5 ahora lo capturamos y hemos recibido el 4 ahora vamos a recibir por ejemplo el 1 que es el 0 0 1 pues 0 0 1 aquí lo tenemos lo capturamos y aquí me aparece el dato capturado claro esto lo estoy haciendo manualmente soy yo el que con los pulsadores decido cuando quiero hacer un desplazamiento y decido cuando quiero hacer una captura esta es la misión que tienen los controladores en este caso el controlador soy yo pero para hacer que esto sea automático hay que hacer un circuito que en cada momento active estas señales de desplazamiento y de carga en los momentos adecuados eso lo veremos más adelante pero aquí quiero enseñaros cuál es este funcionamiento de recibir un dato en serie y pasarlo a paralelo y ya para terminar nos falta hacer justo lo contrario imaginaros que ahora somos nosotros los que queremos enviar en serie un dato se lo queremos enviar a un actuador o a otro circuito nuestro que tenemos pues hay que hacer la conversión de paralelo a serie y esto podéis ver aquí el ejemplo sería la operación inversa aquí nosotros partimos de un dato en paralelo que tenemos almacenado por ejemplo el 101 el número 5 y se lo queremos enviar a un sensor o perdón a otro circuito bueno pues son dos fases una primera fase de carga en la que se carga y una segunda fase de desplazamiento aquí hacemos el envío en serie hacemos una carga en paralelo y luego hacemos un desplazamiento carga y desplazamiento y al cabo de tres de tres ticks hemos desplazado el el dato bueno pues este circuito es muy fácil pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle y es que si nos fijamos ahora los biestables que almacenan los datos los datos nos pueden llegar de dos entradas nos puede llegar el dato de el bit externo que queremos que queremos cargar para enviar sería el dato que queremos cargar para luego desplazar o nos puede venir de el desplazamiento por ejemplo este biestable aquí del centro por un lado le vendrá este cero en la fase de carga y luego por otro lado le llega el bit que viene del biestable que está encadenado anterior pues eso para gestionarlo tenemos que colocar un multiplexor en la entrada de cada uno de los biestables de manera que el biestable cuando le llegue su tic de carga va a cargar o el dato que le llega del biestable anterior o el dato que le llega del exterior por tanto necesitaremos una señal de control aquí para especificar que queremos que cargue el biestable si el si el desplazar o el dato exterior pues bien ya nuestro circuito ahora ahora os lo voy a enseñar el circuito completo si ponemos de momento solo solo uno de los bits esta sería la pinta que tienen nuestro biestable se puede cargar las señales de carga del biestable son de dos tipos la de bien de desplazar o bien de carga que aquí lo metemos a través de una puerta or mandamos el tic esto me indica que quiero que se cargue el biestable tanto si viene si el dato ha llegado del exterior o si el dato ha llegado del biestable anterior si el dato me viene del biestable anterior que en este caso es cero pues no hacemos nada tal cual está el pulsador de dato cargado estará a cero con lo cual estará seleccionado por defecto está seleccionado el de desplazamiento es decir el del biestable anterior y entonces cada vez que le demos a desplazar se me va a capturar el dato que viene por aquí sin embargo cuando le demos al botón de cargar el dato exterior lo que va a ocurrir es que esto por un lado me genera el tic de captura pero por otro lado me genera la selección de manera que me selecciona el dato que viene por el exterior aquí en este biestable entonces tendremos el aquí el dato del exterior y aquí el tic de carga exterior y cuando llegue el tic del sistema se me cargará esto lo mejor es verlo con un ejemplo vamos a ver ya cuál es el circuito final para que veáis que el funcionamiento es muy sencillo y esto lo mejor es que os pongáis a jugar vosotros que montéis el circuito y que os pongáis a jugar para que veáis cómo funciona bueno pues este sería mi escenario os lo enseño primero parece complicado pero en realidad es muy fácil son todos los bits que tienen su multiplexor de entrada aquí tenemos el dato que viene de los switches aquí tenemos los dos pulsadores el de carga y el de desplazamiento y luego tenemos otros tres biestables en paralelo que son los que me muestran el dato que cargamos entonces vamos a vamos a hacer el ejemplo que hemos visto antes en la en la simulación imaginaos que queremos enviar el dato 5 lo queremos enviar en serie pues en los switches pondríamos el dato 5 que es el 101 ahora lo cargamos lo cargamos en los biestables y lo mostramos aquí tanto en en el display de 7 segmentos como en el en binario para ver su desplazamiento y ahora empezamos a desplazar y cada vez que le damos aquí perdón el desplazamiento era este perdón le he dado dos veces aquí sin querer vamos a volverlo a cargar lo cargamos aquí lo tenemos ahora le doy se va desplazando aquí aquí veríamos la salida serie 0 1 y al cabo del tercer tercer tick ya hemos enviado el dato en todo serie repetimos cargamos el dato que queremos enviar serie 101 le damos ahí le he dado dos veces otra vez sin querer perdonar aquí le doy una vez 1 0 y el 1 y es que le estoy dando dos veces este pulsador me está aquí un poco fallando voy a autorizar este que tenía aquí un mal contacto ahora 1 0 1 vamos a enviar otro dato vamos a enviar ahora el por ejemplo el 1 pues hacemos enviamos el 1 0 0 entonces si solo nos fijásemos en este led de aquí aquí vemos el dato que me va llegando en serie un bit detrás de otro y ya para terminar vamos a hacer este mismo ejemplo que es exactamente lo mismo pero ahora imaginaros que tenemos el transmisor y el receptor los tenemos separados es decir que aquí tendríamos mi circuito transmisor que me carga el dato de los biestables y luego lo desplaza en serie que llegaría por aquí y sale por un cable que va hacia el exterior este cable le llegaría a mi circuito receptor que en este caso lo vamos a meter dentro de la propia FPGA pero a través de un cable exterior de forma que los datos les llegan por el cable exterior y aquí simplemente los recibimos en el biestable y los vamos mostrando en el LED es decir es lo mismo que hemos hecho antes pero ahora físicamente lo tenemos metido por un cable claro la señal de reloj que las hemos dejado dentro de la FPGA también irían por cables no lo he hecho para hacer que el ejemplo sea un poquito más sencillo y vamos a mostrarlo sintetizamos nuestro circuito y aquí tengo aquí tendríamos el cable este sería el cable por el que viajan los datos entonces ahora mismo como lo tenemos conectado el transmisor con el receptor con su cable pues funcionaría igual que antes vamos a meterle el 5 1 0 1 lo cargamos y 1 2 3 lo desplazamos y se lo hemos enviado a mi receptor serie que es este de aquí ahora imaginaos que el cable lo quitamos mi receptor serie está ya conectado aquí pero ahora lo hemos desenchufado el receptor serie y no recibe nada pues entonces cargamos el dato vamos a enviarle otro el 1 y ahora lo vamos desplazando perdonad voy a 1 0 1 que por defecto me va a coger un 0 ¿veis? aquí en el receptor no recibe ningún 1 porque lo tengo desconectado lo volvemos a cargar vamos a mandarle el 111 cargamos el 7 enviamos un bit enviamos otro bit enviamos otro bit pero este no recibe nada porque claro tengo quitado el cable ahora lo conectamos y ahora ya sí que recibe cargamos el 7 recibe un 1 recibe otro y recibe otro entonces aquí tenemos el emisor y el receptor dentro de la misma placa pero esto podría estar pues en otra placa claro además hay que llevar las señales de reloj pero es un poco para que veáis este funcionamiento y así es como podríamos conectar periféricos cuya transmisión se asedie que esto lo veremos en el en el próximo tutorial ahora lo importante es que practiquéis os he dejado como siempre los ejercicios para que los hagáis os he puesto vídeos de qué es lo que quiero que hagáis en cada uno de los de los ejercicios hay aquí estoy viendo que se me ha olvidado poner uno uno de los vídeos ahora lo subo pero es muy importante que practiquéis para que comprendáis bien todos estos conceptos y para que es la manera de asimilar todo el conocimiento y que todo lo lo sepáis hacer esto es todo desde Bien Juan Academy que las FPGAS libres os acompañen